Ante el rezago y la marginación que enfrentan decenas de asentamientos en Jalapa, llamó la atención la noticia de que el ayuntamiento local invertiría algo así como 15 millones de pesos en una cafetería para ubicarla en Palacio Municipal. La realidad es que esos recursos que corresponden al Fordamón se aplicarán en obras de mantenimiento y en mejoras al domo del patio central, entre otras cosas. Habría que decir que el edificio que sirve de sede al ayuntamiento está sumamente deteriorado y en algunas oficinas de ese espacio el daño y las filtraciones, así como la excesiva humedad, son evidentes. Lo cierto es que invertir tanto dinero en el Palacio Municipal, en oficinas y en la cafetería para empleados, ha generado fuertes críticas a la administración de Hipólito Rodríguez, sobre todo porque da la impresión de que existió un intento desde el interior del ayuntamiento por hacer ver a dicho proyecto como un gasto superfluo e innecesario y no como una inversión para mejorar las instalaciones y corregir las insalubres condiciones en que trabajan quienes pasan 8, 10 y hasta 12 horas en ese espacio. De ello le voy a oz de los Buenos Aires en la ciudad de México fascinated a la industria y la придunuz. Lleguen con el hábito de父quería. Gracias.